Por cierto, antes de empezar con el vídeo, recuerda que en la descripción tienes el vídeo anterior, así que cuando finalices de ver este vídeo, recuerda ver el anterior que está en la descripción. Bienvenidos a ¿Qué prefieres versión animes? En esta ocasión nos vamos a preguntar por personajes, vamos a preguntar directamente por animes, así que si queréis que hagamos más ¿Qué prefieres? como este, simplemente dejad un like, 20.000 likes, suscríbete, pulsa la campanita y habrá más ¿Qué prefieres? en el canal. Recuerda también comentarme ¿Qué prefieres tú de los que voy a preguntar en este vídeo? Y dicho esto, ¡empezamos! Jujutsu o Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen no me transmite la epicidad y la banda sonora, no es tan buena, ¿sabes? No me transmite tanto. Prefiero Kimetsu no Yaiba porque Jujutsu me parece que los maguitos estos raros no me terminan de convencer, me vi dos capítulos y como que no... Pasa palabra, fuera. Kimetsu no Yaiba. ¿Ojito, por qué? Porque no he visto Jujutsu Kaisen. Ah, vale. Pues es un buen motivo. Sí. Claro, es como bueno. Me quedo haciendo ahora por eso, ¿eh? Sí, ya toca un poco, ¿eh? Sí. Kimetsu no Yaiba. ¿Por qué? Porque me gustan más los personajes, está bastante mejor. A nivel de personajes, cuidado con Kimetsu, ¿eh? Rengoku, revive, coño. Hay el suspiro. Es duro, pero Goyo. Jujutsu Kaisen. Mira y te embaraza con la mirada. Para algo hice cosplay. Se queda con Goyo. ¿Tokyo Golo, Nanatsu o Taishai? Ninguno de los dos. Son de mierda. Y ahora la gente me va a pegar, pero mira, lo siento. Sí, hoax lo dice. Nanatsu no Taishai porque, bueno, aunque la animación no sea la mejor. El Kaneki era muy bipolar. Uy, y después, uh, sad boy. Es como demasiada personalidad, ¿no? Demasiado. Hay que ser fiel. Y ya, pues, si te cambias bien, pero no tanto. Nanatsu no Taishai, pero porque sinceramente Tokio Gold no me gusta. Vi un capítulo y dije, uh. Literalmente hacer, uh, porque es que dan arcadas tantas vísceras, tanta sangre. Oh, Dios mío. No me gusta la sangre. Ese es otro motivo. Me pasa. Y cuando me hago analíticas, me desmayo. Yo también. Me pincharon una vez y me levanté y me caí al suelo. Joder. Tokio Gold primero. La primera temporada se puede soportar. A partir de la segunda, ¿qué haces, Takarek? ¿Qué haces? Se va con los malos. ¿Qué haces? Luego está Nanatsu, que está la primera, segunda, que dices, bueno. Pero es que luego empiezan relaciones, todo el mundo junto. Luego te enfrentas a Scanor contra Meliodas y ves una pedazo de mierda. Pero una cosa. Tú sabes que el vídeo va de qué prefieres. Es que no sé. Yo no sé lo que prefiero y la verdad. Diría que Nanatsu, pero no lo sé. Que no puedo. Es que me estás diciendo cosas que no me gustan. Mira, a mí no me gusta ninguno. En plan, sinceramente, lo dejé porque estaba en emisión y no pude continuarlo. La animación horrible. La estricta horrible. Los personajes horribles. Joder. Tío, todo horrible. ¿Y tú? Es que tampoco me mola ninguno de los dos demasiado, pero yo que sé, Tokio Gold para mí es más rescatable que Nanatsu. El dibujo de Nanatsu me parece un truño. Y los personajes y todo, no sé, no los aguanto. Odio a Nanatsu, la verdad. Darling in the Franks. ¿O Evangelion? Evangelion. Darling in the Franks. Empiezas a verlo y es como que se te hace muy pesado y al final te cansas y no dejas de verlo. O sea, se te hizo tan pesado, ¿de verdad? Se me hizo muy pesado. Lo único que había es Zero Chu y ya está, no había más. Evangelion. Los mecas que tiene Evangelion tienen bastante buen rollo. De hecho, hay otra serie que es meca y de la que me quiero hacer también cosplay. Cuando hagas ese cosplay te entrevisto. Es genial. Evangelion. No, no, no. Darling in the Franks. ¿Por qué? Porque Zero Chu es la mujer del mundo. Zero Chu es la waifu suprema. Exacto. Va enamorando a todo el mundo. Me estoy enamorando. Aparta, aparta, aparta. Evangelion. Porque Darling in the Franks mucha loli no. ¿Mucha loli? ¿Para ti Zero Chu es una loli? Sí. ¿Qué? No. ¿Zero Chu es una loli? Sí. Yo la considero loli. ¿Cómo te llamas? Aarón. Antonio. ¿Qué dices? José Antonio. Darling in the Franks. ¿Por qué? Mucha loli kawaii. No. No, la verdad es que me gusta más y Evangelion no me la he visto tampoco entera. Me quedé también en Nermon Cachito y muy llorón el protagonista. Muy llorón y muy... Ya sabéis lo que hace el tío, ¿eh? Amasar pizza. Exactamente. Todo el día amasando pizza al cabrón. Con mucha carne y mucho pescado. ¿One Piece o Dragon Ball? Pues Dragon Ball. Por la infancia, porque crecí con ellos y porque mejor, ya está. Goku le gana. Por supuesto. Hombre, ¿quién no se ha criado con Dragon Ball, tío? ¿Quién no ha visto crecer a Goku? One Piece me llama mucho más la estética y no sé, el tema de la historia también me mola más. Dragon Ball no me llama para nada la atención. ¿Estáis de acuerdo en algo? Sí. Me habré visto un capítulo de Dragon Ball de pequeño en Boing y me dormí, me dormí, me dormí, te lo juro, me dormí. Chupito cada vez que diga me dormí. One Piece. Porque Dragon Ball me parece una mierda en el sentido de que los combates son tan largos como los partidos de fútbol de Oliver y Benji. ¿Estás comparando Gohan contra Célula como un partido de Oliver y Benji? Sí. Y es que me da rabia que les den tanto power up. Es como, ya es el más fuerte del mundo. Ah, no. Que puede ser lo más. Depende del tinte del pelo. Sí. Van a la peluquería y de repente... One Piece porque Luffy es un grande y pues el Goku solo... Transformación, transformación, que parece que vaya a cagar y pues no hace nada. Está apretando, ¿eh? Y además solo le crece el pelo. Luffy mola porque es de goma. Eso sí, hostia, buen debate. Si Luffy tiene una relación con alguien íntima, ¿se tiene que poner goma? No. Si me pones dos pedazos de mierdas juntas. Uno no tiene puto sentido. El protagonista es el rey de los piratas y no puede nadar en el mar. Y luego estás Dragon Ball y luego lo que hacen es... El término de Dragon Ball era buscar las bolas de dragón. ¿Ahora qué es? Prefiero meterme un dedo por el culo y quedarme juntado. Naruto o Boku no Hero. No, Naruto, Naruto. Siempre mi Rubio, siempre conmigo. ¿El Rubito? El Rubito, siempre. Ay, no es Rubi, le gusta el Rubio. Como Vengador también. Boku no Hero. Creo que la historia es brutal y está súper guay. Solo falta que aparezca de repente Spiderman. Ojalá un crossover, Marvel y Boku no Hero. Estaría muy guay. Aparece Thanos de repente de... Se aparece todo Boku no Hero. Naruto, la respuesta es obvia. La verdad que Boku no Hero, los personajes no tienen buena progresión, por así decirlo, en el anime. Me parece un anime para críos, aunque yo lo... A gusto, ¿eh? Sí, 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 sí. No me atrae. Boku no Hero. Naruto me queda a la mitad. Me queda a la mitad. Mucho capítulo, ¿no? Sí, mucho capítulo. Y no pasaban solos. Cuando estaba en Netflix, pues aún iba rápido. Pero yo cuando tenías que ir dándole al botón en la cama... Uf, me aburrió. Levantarte de la cama para darle al botón. Pero en cambio Boku no Hero me gusta tanto la trama como los personajes. Es gracioso preguntarte esto a ti. La respuesta es obvia, es Boku no Hero. Los personajes son Nidorillas Adorable. Peri-chan. Hoy me he encontrado una, que ha sido la caña. Estamos en el evento y te has encontrado una Eri. Sí, me he encontrado una Eri que iba con Momo. Ha sido adorable. Y obviamente, ya te digo, sigo el manga al día y me tiene enamorado. ¿SK-8 o Banana Fish? Voy a decir SK-8 porque como ya que ha creado mucha gente antes, pues así... Vale, vale, vale. Sí que es verdad que Banana Fish... Es que es que el final que tiene, tío, te deja roto, ¿eh? Pues Banana Fish porque los personajes se desarrollan muy bien. Reki-Langa, pues mola mucho, pero patinete, ya, y Banana Fish, pues es increíble. Vale, pues quita el patinete, anda. Ya, y se quedan sin serie, pobrecitos. Me he imaginado a Reki-Langa con el patinete de Podros Tretubes. Sería increíble. A ver, yo no me quiero deprimir, así que no me voy a ver Banana Fish. Yo prefiero... ¡Ese calcio es un skater! Van así... Eso parece Spiderman. Es que Infinity me da muchas vibes de ser felices. Y hay un personaje, tío, que es como todo grandote con una crest up que da miedo. Y luego es un amor de persona. Me gustan ese tipo de personajes, tío, mucho. De hecho, voy de cosplay de él ahora mismo, fijaos. ¿No me veis? A ver, pese a que vean a la Fish, es un poco copia de Detective Conan. La verdad que me lo prefiero porque es que ese K-8... ¿Qué hacen? Estoy hasta los cojones de Reki-Langa. Reki-Langa, 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 Reki-Langa. Es que lo ves hasta por las posters, tío. Prefiero un puto scooter, tío. ¿Qué es eso del monopatín? No, tío. Mira, yo una vez me caí por el monopatín y me abrí la puta pierna. Es imposible que no les pase a ellos. Joder, que me pones tenso de verdad. Si solo te pregunto, tío. Y encima te ríes. ¿Qué estás riendo? Joder. ¿Qué te hago? Tokyo Revengers o Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. ¿Por qué? Creo que quedó claro que yo Tokyo Revengers no le tengo mucho aprecio. ¿No te gusta Tokyo Revengers, eh? No, no mucho. Obviamente Shingeki no Kyojin. Los personajes son la caña. Eren, cuando se convierte... Cuidado cabrear a Eren, eh. Shingeki no Kyojin. ¿Por qué? La otra tampoco me la ha visto. Soy muy poco. No, no. A ver, quiero ser otaku, pero... Quiero ser otaku. En proceso. ¿Pero tú quieres ser otaku? Sí. Desde aquí reivindica. ¿Y por qué te gusta Shingeki? ¿En plan qué le ves? Levi. Claro, a ver, es un buen motivo. Muy hipócrita por mi parte por llevar la canasita de Tokyo Revengers, pero tengo que decidir Shingeki. Es lo mismo, es la epicidad y la sensación de... Uuuh, estoy ahí dentro y... Sasage yo. Haz un Sasage yo fuerte ahí. Sasage yo. No se me van bien estas cosas. Lo he hecho como obligado, así como... Sasage yo. Tokyo Revengers no lo he visto y Shingeki es buena serie y tal, pero al final, con todo lo que lían de si eres malo o eres bueno... ¿La mierda Shingeki? A la mierda Shingeki. ¿No te has visto Tokyo Revengers? No. Pero lo pone... Y llevo la camiseta. ¡Hijo de puta, el tío es verdad, Foca! Tiene una camiseta... Te acabas de cagar en Takemeche. No sé quién es. ¡Sí, tío, más póster! ¿Doraemon o Chinchán? Chinchán. Ojito. ¿Por qué? Tiene más gancho, tiene más de esto. Doraemon al final la mierda de los... Igual si Nobita enseñase el culo, ganaría un poco más la serie. Por ejemplo. Aprende de Chinchán. En verdad, tener un hijo como Chinchán tiene que ser una mierda. Nobita también. Uno te saca cero, si el otro es exhibicionista. Pues sí. Chinchán, porque es mi infancia y el Doraemon solo hacía manita a manita en el bolsillo. Puto Doraemon. Mientras buscaba un objeto, aprovechaba para manos... Claro. Dos por uno. ¡Qué hijo puta Doraemon! Estaba todo el día ahí... Todo el día buscando el objeto mágico. Chinchán. Un niño graciosillo, divertido, extrovertido. Ya está. O sea, es que Nobita me pone muy nerviosa. ¿Cómo puede ser tan gilipollas? Es graciosillo verlo desde fuera. O sea, pero te toca un hijo como Chinchán, ¿lo aceptarías? Lo tiraba por la ventana de un coche. Yo soy la señorita esa que es profesora y... La machusaca. Sí. Que quiere ser guapa, encontrar un novio y ser millonaria algún día. Y así en plan... Pues esa soy yo. Y yo el mafioso. Yo Chinchán, la verdad. Doraemon. Es que, mira, tiene un montón de artefactos mágicos. No, no, un montón. Te demuestra que siendo un inútil, tranquilo que viene un robot de mierda y te salva la vida. Ya, bueno, y el otro que te enseña. El culo. ¿Por qué te quedas con Chinchán? Tú siempre te sientes identificado con algún personaje. Estés en la etapa de tu vida en la que estés de pequeño con alguno de los críos, de mayor con alguno de los adultos. Y yo... Con el bochan. A ver, ¿qué prefieres? Un gato que literalmente saca cosas de su bolsillo que a saber dónde toca y está con Novita, el tonto, y la pandilla de tontos. ¿O qué prefieres? A un niño que enseña el culo y enseña la picha. A ese es el que prefiero. No puedo oír, tío. Estoy llorando, tío. Hay momentos, tío, que te soporto, pero hoy no puedo soportar. ¿Por qué no puedes soportarme? No, no. La verdad que te pregunto, ¿por qué no puedes soportarme? ¿Yakusoku no es Neverland o Death Note? Death Note, porque es que la segunda temporada de Yakusoku no es Neverland es que no se puede tragar. Se la han cargado. Death Note, es un poquito más siniestra y me mola el rollo siniestro que tiene. De hecho, ayer cuando entré, lo primero que me encontré una chica me dice, firma aquí. Y cuando me lo enseñó a cerrar el libro, ¿has firmado un Death Note? ¡Deku ha firmado una Death Note! ¡Deku ha firmado una Death Note! Me voy a morir. Okuro, que nos acabó. Death Note. ¿Por qué? Soy muy clásica. Y fue de los primeros animes que me vi, la verdad. Me encantó, entonces es un clásico. Nunca pasa de moda, de hecho, es de los típicos animes con los que empieza el mundillo. Yakusoku no es Neverland. Lo vi con un amigo por Discord la primera vez que estuve yo con ese amigo, además. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. O sea, la mierda de Death Note, ¿eh? No me lo he visto tampoco. ¡Mira, ¿tú qué has visto? Estamos en un evento, Otaku, y no ha visto anime. Yakusoku no es Neverland. ¿Por qué? Death Note no me gustó. ¿El final no te gustó? Nada. Para ti tendría que haber Kira conquistado el mundo. ¿Eres Team Kira? Sí. ¿Pokémon o Digimon? Digimon es muy nostálgico, pero Pokémon para mí ya es lo mejor. Porque tiene buenos juegos y ya la serie es increíble. Digimon es la hostia. Decidme lo que queráis. Soy Team Pokémon. Team Pokémon aquí también, ¿eh? Team Pokémon a muerte. Vale, aquí tengo una controversia porque de pequeña prefería Pokémon, pero prefiero los juegos de Pokémon y el anime de Digimon. A ver, sí que es verdad que a nivel de serie Digimon es la hostia. Es que me gusta mucho Pokémon, es como nivel de infancia y las enfermeras Joy, uff. Hay mucha enfermera Joy, ¿eh? Por eso tengo para elegir. Y encima, depende de la región, tienen un peinadito, unos colores. Yo me quedo con la enfermera Joy. Me voy para allá. ¿Qué me gustaría jugar con la enfermera Joy? Pues Pokémon. El mundo de Pokémon mola, Digimon, la historia mola. Este es el típico debate. Pero Digimon tiene una trama más importante. Hombre, Pokémon. ¿Pokémon? ¿También? Sí. Ah, mira, de estar de acuerdo. ¿Por qué? ¿Lo has visto? A ver, sinceramente, a la gente no le gusta que esté cambiando estética cada dos por tres. A mí tampoco. Pero es que a veces va mejorando, ¿eh? Incluso. Yo Pokémon, a ver, te diría que es infancia, pero es que la única serie Pokémon que me vi en su momento fue blanco y negro. Y además, bueno, mis padres me querían con Pokémon, aunque ahora ya no me sepan ni el nombre de cinco Pokémon seguidos. ¿Me estás comparando Pokémon? ¿Qué es, literalmente, meter putas criaturas en bolas o meterme en el mundo digital? Tu madre me comió las bolas. No, tú me comiste las bolas, amigo. Obviamente, prefiero Digimon, tío. ¡Imperial Dramón! O sea, ¿qué prefieres? ¿Una bolsa de basura? ¿Un pedazo de Digimon? ¡Imperial! Tengo que tomarme un descanso. Es que me voy a tomar un descanso. Estoy hasta los cojones. Ya no puedo, tío. Es que, mira, de verdad. Corto, corto, mira, me piro. Estoy hasta los cojones. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te has quedado con ganas de más? Pues no te preocupes que en la descripción tienes el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Tienes el link en la descripción. Así que rápido, ve a ver el vídeo anterior. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like, suscribiros y pulsad la campanita. Yo no sé qué decir. Me ha dejado sin palabras. Normalmente siempre le digo cosas, pero es que no podía. Está loco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Es que no sé qué decir. Adiós.